Hola chicos y chicas, bienvenidos a CandySMR El día de hoy les traigo algo bien diferente que es un video con sonidos de sal porque bueno yo he visto que hay personas a las que les causa cierto placer los sonidos con sal o con arena entonces a mi se me hizo algo super interesante y quise hacerles un video de eso así que espero les guste pero lo interesante de esto es que el video no está solo voy a platicarles como fue que yo descubrí el ASMR bueno yo descubrí el ASMR cuando era niña no tengo la edad exacta porque no lo supe bien cuando fue el primer momento en el que yo sentí ASMR es más yo en ese tiempo ni siquiera sabía que era eso yo me acuerdo que a mi me daba como cierto tipo de placer y escalofríos el ver a mis compañeros hacer cierto tipo de cosas como dibujar, escribir, recortar y entonces yo sabía que si le contaba a alguien lo que me pasaba pues esas personas me iban a ver raro porque ellos pues no, no les pasaba incluso una vez le comenté a una de mis amigas que si ella nunca había sentido lo mismo y me dijo que no y me vio como rara entonces pues después de preguntarle a varias personas yo llegué a la conclusión de que no a todas las personas pues les pasa porque bueno de hecho me sentí única en ese momento me sentí única porque a nadie le pasaba lo mismo que a mi entonces pues lo dejé pasar por un tiempo pero a mi me encantaba ver youtube todo ese tipo de videos de todo tipo entonces una vez pues que ya no tenía que buscar en youtube busqué en google busqué escalofríos al escuchar gente hablar o escalofríos en la cabeza al ver a alguien escribir pero desgraciadamente no me salió absolutamente nada entonces ahí fue cuando yo dije que pues lo mío si era como que algo anormal por decirlo así porque porque a nadie le pasaba entonces pues ese mismo día busqué videos de de relajación y entonces en las recomendaciones me salió un video de una chica rubia no me acuerdo del canal para nada pero lo que si recuerdo es que era cerca de una estética una estética era un corte de cabello al yo ver el título se me hizo muy raro porque jamás había visto un video con un título similar similar entonces pues lo puse pero al ver el contenido me saqué mucho de onda pero al mismo tiempo me sentí con placer en la cabeza el placer que ya no había sentido hace mucho tiempo lo sentí en la cabeza entonces pues supe que entonces a ese que me era lo que yo tenía lo que yo sentía en la cabeza ese cosquilleo que yo sentía era pues ASMR entonces pues me puse a buscar en YouTube ASMR y me aparecieron miles de videos y los comencé a ver y empecé a amarlos porque ya podía dormir en paz porque me relajaba mucho porque había descubierto pues lo que yo tenía entonces pues se me hizo algo muy padre y entonces busqué en Google que era el ASMR y ya me apareció que solo un porcentaje de las personas lo sentían porque no era muy común ¿verdad? que todos sabemos que el ASMR no es muy común entonces pues me sentí única y desde que vi esos videos yo alucinaba ya con todas las cosas les hacía chopping susurraba y entonces empecé a hacer videos para todos ustedes yo pensé sinceramente que no les iban a gustar pero vi que sí entonces pues esa es mi historia de la ASMR de cómo he llegado aquí y pues me siento tan emocionada de que seamos 879 suscriptores ahora y les doy las gracias enormes porque gracias a ustedes cumplió un sueño y me alegra mucho el poderlos relajar siempre son ustedes una gran parte de mi vida y los quiero demasiado espero les haya gustado este video de ASMR si no les gustó pues acepto las críticas para ya no volver a hacer este tipo de videos los quiero muchísimo y gracias por estar suscritos a mi canal nos vemos a la próxima a la 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 Gracias.